Y de cámara está acá. Sí, sí. Y eso fue el jugador. Me acuerdo que el 99% fue el jugador de Manchester United y Bayern Múnchen. En finales de Liga de Champions. Eso es lo que se puede decir. ¿Quién es el jugador? Técnicamente, ¿qué sé? Si me preocupa por el jugador de jugador, no es uno, no hay más jugador. No hay más jugador de jugador de jugador de jugador. No hay más jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador. No hay más jugador de jugador. No hay más jugador de jugador de jugador de jugador de jugador. No hay más jugador de jugador de jugador de jugador. No hay más jugador de jugador de jugador de jugador. No hay más jugador de jugador de jugador. ¿Quién es el jugador? El jugador de jugador de jugador. La jugador de jugador de jugador de jugador. ¿Qué es lo que se merece el jugador de jugador? ¿Qué es lo que es el jugador de jugador? como si nos tocamos en Castro, en Vulkan, en Scrim y en Papaya, en Havana. Ahora ya no hay lugar. Si no hubiera cambiarlo, no hubiera nada. No hubiera nada más en promo y en live. No hubiera solo en festival. Porque no hubiera nadie en festival. No hubiera nada más. En general, no hubiera nada más. No hubiera mucho más. Es la forma. ¿Trap es la muerte? Trap es para los niños y los niños. No hubiera un talento. Después de 12. Es la noche. No hubiera mucho más. Mucho sabía que lo hacía. Desde un poco más talento. Me dijo que era bien. como se puede hacer, como se puede hacer, pero no es necesario. No es tan complicado. Un совет, muy bueno que se está diciendo, que se está a curar, que se está bien. El segundo es muy bueno. El tercero no es muy bien. El barrio y el barrio es muy bueno. y no lo haría. No se puede ayudar a mí. No se puede ayudar a mí. Y haces algo mejor. Y se puede ayudar a mí. Y se acuerde. Y se preocupa. A ver, la cilita de la vida, para mío, es que se puede vivir. Y se puede crear más allá. Y es que se puede acceder. Y que se puede creer. para que se pueda ser suyo, como le digo. Para que no se perdiera sus preciosas y sus tareas y sus tareas y para que se mantenga una belleza. Eto es todo el día. Pero antes de que se prejuje y de que se mantenga una cosa por encima. Una cosa que se mantenga. Por eso, y vos No, 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 no.